Prohibida del Padre Adán O duermo y dejo la puerta De mi habitación abierta Por si acaso Se te ocurre al pensar Más raro fue aquel verano Que no paró de negrar Y algunas veces suelen recostar Mi cabeza en el ombro de la luna Y le hago desamante y no postura Que se llama soledad Y algunas veces suelen recostar Mi cabeza en el ombro de la luna Y le hablo desamante y no postura Que se llama soledad Y la muerte en el ombro de la luna Que se llama soledad Y la muerte en el ombro de la luna Y la muerte en el ombro de la luna ¡Gracias!